En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las instituciones que forman la Red Local para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar en Pérez Celedón, organizaron una actividad en San Rafael de Platanares. Compartir información para luchar contra esta problemática fue uno de los objetivos principales. Las asistentes agradecieron la oportunidad. Me dicen, muy bueno, ojalá que estén ocupaditas, porque eso es muy importante. Actividad es demasiado importante para nosotras, las mujeres, que gracias a Dios contamos con tanto apoyo hoy en día. Y yo creo que celebrar y comemorar hoy el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, yo creo que es algo de mucha alegría para nosotros. Para mí es muy importante, porque estamos luchando contra la violencia contra las mujeres, o sea, para que en un futuro se disminuya toda esta violencia que existe contra las mujeres. Representantes de instituciones destacaron la importancia de realizar este tipo de acciones en distritos del Cantón. La misión de hoy es compartir este espacio con un grupo de mujeres de acá, del distrito de Platanares, mujeres que ya tienen grupos organizados, ¿verdad?, previamente, y quienes en general son personas que requieren todavía nuestro acompañamiento, ¿verdad?, para aprender, para escuchar, para obtener información que les permita entender que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos de las mujeres. Tenemos que entender eso primero que todo. La violencia contra las mujeres viola los derechos humanos que tenemos, porque, bueno, parece un poco obvio decirlo, pero somos mujeres, pero primero somos humanas, ¿verdad? Entonces, cuando la mujer sufre violencia, lo que está sufriendo es una violación flagrante a sus derechos fundamentales. Y hoy estamos aquí para recordarle esto a estas mujeres. El objetivo es, este, como, bien se sabe, a veces no se visita algunas comunidades, entonces estamos visitando comunidades que no sean San Isidro o El General, para así, este, llevar el mensaje de empoderamiento y que las, más que todo las mujeres, este, sientan el apoyo de la comunidad. Sacar la actividad del centro es un punto muy valioso para la red, porque acá hay también grupos organizados, ¿verdad?, fuerzas vivas del cantón y, en este caso, pues, mujeres que están muy interesadas en tener más información acerca de lo que es el trabajo de la red contra la violencia doméstica en el cantón de Pérez Celedón. Estamos haciendo presencia porque somos parte de esta propuesta, somos parte y muy importante y casi única en materia de prevención, porque eso es lo que históricamente nos ha preocupado mucho, que es que frente a los indicios las mujeres tengan un sitio donde ir a empoderarse y poder tomar sus decisiones oportunamente para no llegar a haber femicidios, que es el objetivo último, que no tengan las mujeres que llegar a sufrir el femicidio y sus hijos quedar sin madre porque no tuvieron donde ser apoyadas inicialmente. Y eso es lo que hemos logrado, gracias a Dios, en la Casa de la Mujer. Para nosotros es un honor y un orgullo, pues, tener este tipo de actividades, es a nivel interinstitucional, entonces esperamos que sea de gran provecho para cada una de las mujeres que están acá y, por supuesto, que se sigan haciendo actividades de este tipo que son tan necesarias en la mujer, en una sociedad tan machista y máxima en este tipo de zonas que aún se sigue dando. Esas actividades son de suprema importancia. Muy importante como gobierno local y como proceso de desarrollo económico y social participar de todo tipo de actividad que involucre a la población del cantón, en este caso muy concentrado a la población femenina, a la población de las mujeres del cantón, entonces estamos acá. Para este viernes 25 de noviembre, se tiene programada otra actividad conmemorativa en las instalaciones del Polideportivo de Pérez Celedón.